Música Llegatorio Hay que ver las uñas de Rosalía Que son más largas que un apaño con la izquierda Hay que ver las uñas de Rosalía Que son más largas que un apaño con la izquierda Dicen que para arreglarla hay que tenerla lista Se tiene que llamar a un escario lista Con los pa' luego que se saca la tía Tiene pa' alimentar a media etiomía Ay, cómo tendrá la uña de los pies Que ni un cuarenta y cinco a ella le vale Cómo tendrá la uña de los pies Que ni un cuarenta y cinco a ella le vale La, 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 la... Me dicen, me dicen que Rosalía Rosalía está podando un jardín lleno de vino. Me dicen, me dicen que Rosalía está podando un jardín lleno de vino. Con el índice se calza la zapatilla y que se rasca el chocho desde la jardina. Que si se pone media la chiquilla, se la convierte en media de rejilla. Ay, cómo tendrá la uña de los pies, que ni un 45 ya le vale. Cómo tendrá la uña de los pies, que ni un 45 ya le vale. Me dicen, me dicen que Rosalía se remueve el café con el meñique. Me dicen, me dicen que Rosalía se remueve el café con el meñique. Dicen que si se rasca la nariz, se saca los riñones por así. Pero lo que reluce no todo es oro, que pa' tocarse el tema lo hace con el pomo. Ay, cómo tendrá la uña de los pies, que ni un 45 ya le vale. Cómo tendrá la uña de los pies, que ni un 45 ya le vale. Cómo tendrá la uña de los pies, que ni un 45 ya le vale. Cómo tendrá la uña de los pies, que ni un 45 ya le vale. ¡Gracias!